La canción que vamos a hacer ahora es de Vinicius G. Morais, que se llama Onde anda vos? Y bueno, la canción dice, por falar en saudades, saudades es una palabra que tiene el portugués que nosotros no tenemos, que saudades es sentir falta de algo, es como tener saudades de una persona y sentir falta, no es extrañarla, es esa cosa profunda de sentir falta de alguien, o de algo, del lugar, o de, y es una palabra hermosa, que lástima que no tenemos, no tenemos ninguna pitu, no tenemos. Bueno, y esta canción habla de eso, habla de eso. Y por falar en saudades, ¿onde anda vos? Onde andan sus ojos que a gente no ve? Onde anda ese cuerpo que me vejo louco de tanto prazer? Y por falar en belleza, ¿onde la canción que se ovia en la noche de los bares de entonces? Onde a gente ficaba, donde a gente se amaba, en total solidión. Ocho, salio en la noche vacía, en una boemia sin raza de ser, en la rutina de los bares que a pesar de los pezares me traza en usted. Y por falar en paixón, en razón de vivir, por si bien que podía me aparecer en esos mismos lugares, en la noche y en los bares, ¿onde anda usted? Ocho, salio en la noche vacía, en una boemia sin raza de ser, en la rutina de los bares, que a pesar de los pezares que a pesar de los pezares me traza en usted. Y por falar en paixón, en razón de vivir, por si bien que podía me aparecer en esos mismos lugares, en la noche y en los bares, ¿onde anda usted? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!